...una de las medidas antojas que vamos rebondando en una de las transmisiones que estuvimos allá trabajando con un poquito de la gente que vamos de Bursa, trabajar de Bursa, conocer la buena música y en esta soportante lo vamos a hacer, recuerden que estamos complaciendo a toda la gente con un poquito de la música, de todo, salsita, cumbia, colombiana, peruana, ecuatoriana un poquito de toda la música, pero que nos gusta trabajar, nosotros colombiano, peruana y colombiano ya lo sabe, queremos mandar el saludo y besarme, compadre Chiqui Sancha que ella nos espera, el día dominguito, para chingarnos un palomazo de sedar allá tú dices, bueno Chiqui Sancha, bueno ahí estamos, te mando muchas gracias ahí nos ponemos un montón de contigo acá, antes de ver, un gustazo bueno, pues por nosotros que queremos hacer algo bonito, queremos hacer algo chingón, esperemos que nos presentemos allá próximamente también con usted, yo he contado con el equipo de audio de verdad que lo escuche, no se va a repetir, vamos a seguirle adelante con la música vamos a seguirle dando un buen señores, y vamos a bailarse de vida sabroso vamos a recordar, una de las versiones sabrosas para bailar el tema que inicie con tangoes, que inicie con sabor ya nos chingamos una peruanita, ya nos chingamos una colombianita ya nos chingamos, bueno pues una sanchita vamos a bailarse de vida sabrosa que nos dice, esa noche va a bailar señoras y señores, el tema nos dice, al sonrarte los tambores, al sonrarte los tambores, se escucha la cumbia vamos a bailar, y vamos a bailar bien venga sanos a mí, señor tambores de cumbia en la deboca ya tengo la invitación para la soma, sí señor vámonos un día hoy en los tambores de cumbia, un día mi amorcito ajá hoy en los tambores de cumbia, un día mi amorcito vamos a seguirle, se llegó a ver a mi pequeño baño, sin señal, a la princesa y va a ir en casa, siempre con su papi y va a ir a la luna, con un día mi amorcito y siempre con los gorditos del sabón el baño de la palencia dice y que sanoso uébate 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 y que no lo dice y vos hoy en los tambores de cumbia, un día mi amorcito hoy en los tambores de cumbia, un día mi amorcito aquí tenemos la vela, vamos a aprender, la rapilito y vamos, que es que era linda, bailar esta cumbia, cabrón como dice, que dice, ni ser como dice, la camis la piscina detenemos, entretenemos, entretenemos, el regalo que ves vengan a sacar su sonido en´ canbo B es la presencia tamás y caballeros, amigos nuestros es la presencia, patria y situación y el trotito de FRAU El sistema 92 Y el sonido de casa Capitando en teca Sonido K-O-E Desde adelante Son, son, son Son K-O-E Vamos a lo que se va a decir A lo que se va a decir Acá Hay nada más